Welcome, amigos de Planeta NBA. Bienvenidos a este programa que tan en vilo nos tiene y que tanto aprendemos sobre la historia de la liga que tanto nos gusta. Hoy, además, contamos con gente que tiene su propio podcast, que además ya son conocidos en el mundillo de la historia de la NBA, etc. Y hoy contamos, ni más ni menos, con la gente de Era Baloncesto. Por un lado tenemos, estáis viendo ahora en pantalla, a nuestro amigo Manuel. Bienvenido, Manuel. Buenas, Toni. Un placer estar aquí contigo. Y también nos acompaña el otro componente de Era Baloncesto, José Manuel. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Encantadísimo de estar aquí contigo. Pues yo también, encantado de teneros a vosotros aquí. Y lo primero es, Manuel, que vamos a explicarle a la gente de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, explícanos un poco de qué vamos a hablar. Sí, bueno, vamos a hablar del séptimo partido de las finales de 1962 entre Boston Celtics y Lakers. Y bueno, un poco la razón de eso es para ver cómo la suerte influye, tanto en la vida como en el baloncesto. Y es un tiro que pudo cortar una racha de ocho títulos consecutivos que consiguieron los Celtics entre el año 59 y el año 66. Y bueno, pudo cambiar la historia de la década. O quizá no, porque a lo mejor los Celtics se hubieran rehecho. Pero bueno, eso nunca se sabe. Y bueno, también para ver que esos tiros decisivos es algo inherente a la liga, ¿no? La historia de la liga han existido desde hace muchas décadas. Vamos a hablar de este y bueno, seguirán existiendo. Sí, vamos, este es un partido que para que nos hagamos una idea, a nivel popular o al menos en los Estados Unidos, se le conoce como The Frank Selby Game. O sea, que ahora veremos por qué, pero es un partido histórico y ahora explicaremos un poco los motivos. Sí, merece la pena conocer algo sobre esta historia. Como veis, como la gente que nos escucha, hoy hemos hecho un primer programa hablando de la historia de la regla de la defensa en zona. El segundo programa era sobre el desembarco de europeos en la NBA. Hoy ya es heavy metal, hoy ya vamos un programita hardcore, ni más ni menos, de 1962 del séptimo partido. Lo primero es que me expliquéis por qué hablamos de este partido y que me pongáis un poco en antecedentes. A ver, contadme. Sí, a ver, los Celtics habían ganado cuatro títulos. En 1957 ganaron 4-3 a los San Luis Hawks, que ahora son los Atlanta Hawks, en otro séptimo partido durísimo con doble prórroga. En el 58 habían perdido contra los San Luis Hawks, 4-2, con Bill Russell perdiéndose dos partidos en esas finales. Y luego ya ganaron en el 59 a Minneapolis Lakers. Justo seguían en Minneapolis, luego se cambiaron a Los Ángeles y en el 61 ganaron a San Luis Hawks, 4-3, 4-1. Los Hawks ya no jugarían más finales hasta esta temporada que estamos, la 2019-2020, que podrían jugarlas. Y los enfrentamientos entre Celtics y Lakers han sido numerosos. Empezaron en ese año 59 y han jugado finales durante los 60, durante los 80 y las últimas en 2009-2010. Sí, bueno, es decir que los Lakers no ganaron por primera vez a los Celtics en una final hasta el 85, nada menos. O sea que sufrieron lo suyo ante los de verde. Exacto. De hecho, bueno, para que veamos que el baloncesto en los 60 no era lo que es ahora, los Celtics en esa época gloriosa de 11 títulos en 13 años tuvieron una media de 8.000 espectadores, ¿no? Es decir, de manera regular 5.000 asientos se quedaban vacíos, para que veamos cómo ha evolucionado esto. Pues, si os parece, lo que podemos hacer es ya que me empecéis a poner en contexto y que empecemos hablando de esa temporada regular, de cómo fue, etcétera, etcétera. Contándoos un poco, vamos a hacer un repaso por toda la temporada y empezamos por la temporada regular y me contáis un poco cómo fue ese año la NBA. Sí, este año decir que los Celtics se habían presentado, vamos a este curso 61-62 con bastantes dudas. Ya no contaban con Bill Sarman, que era una de sus estrellas, que se retiró ese verano del 61 y Bob Cousy, que, bueno, el base mítico, histórico, pues estaba claramente en una línea descendente de su carrera. Y, además, pues Sam Jones, que, vamos, otro súper crack de los Celtics, en ese momento era cuando empezaba su primera temporada como titular de pleno derecho, después de haber estado unas cuantas como sexto hombre. Así que, vamos, por lo que hemos indagado, se puede decir que no eran por primera vez en años los carros favoritos al anillo. Eso son así, bueno, fueron el mejor tipo de la temporada regular, con 60 victorias y lideraron, evidentemente, la división este. Sí, con un Russell, que, según él mismo ha dicho en muchas ocasiones, en esta temporada cargó con más responsabilidades, tanto defensivas como ofensivas, que nunca en su carrera, vamos. Y decir que, de hecho, nunca notó más de lo que hizo en este curso 61-62. Sí, de hecho, los segundos fueron los Lakers, 54 victorias, lideraron la división oeste, se llamaban así entonces, división este y división oeste, y se jugaban 80 partidos. Había solo nueve franquicias. Entre ellos, en temporada regular, el resultado había sido de seis victorias para Celtics y tres para Lakers. Ese año, por decir cosas destacadas, fue el año que Wilt Chamberlain anotó 100 puntos y tuvo unas medias de algo más de 50 puntos, casi 26 rebotes, jugando más de 48 minutos de media por el tema de las prórrogas, y jugó los 80 partidos. Espectacular. También fue la temporada de Oscar Robertson, en la que acabó promediando triple doble. Promedió casi 31 puntos, más de 11 asistencias, más de 10 rebotes. Y lo que pasó, que luego ha sido Russell Westbrook, recientemente, quien ha igualado la hazaña. Mención especial para el Jim Baylor, ¿no? De Lakers, que solamente jugó 48 partidos, los 42 primeros, y luego ya jugó 3 en enero, otros 2 en febrero y 1 en marzo, por el tema de que le metieron en la reserva, el ejército, y bueno, con todo eso hizo una temporada tremenda. 38 puntos, 19 rebotes, 5 asistencias, en 44 minutos. La verdad que espectacular. No obstante, a pesar de esos tres, pues el MVP fue Bill Russell, que en esa ocasión, hasta los 80, lo votaban los jugadores. Sí, hizo unas medias, vamos, con todo esto que has explicado tú, Manuel, pero, bueno, Bill Russell se fue a casi 19 puntos, casi 24 rebotes, más de 4 asistencias. Pero, vamos, es curioso, ¿no? Sería tema para tratarlo en exclusiva las actuaciones que hubo esta temporada y cómo se terminó llevando el MVP Bill Russell, que es cuando menos debatible. Precisamente eso, que sepa la gente, vamos a aprovechar y vamos a generar un poquito de hype, tenemos como uno de los temas que abordaremos próximamente, es, pues precisamente vosotros vais a contextualizar un poco todas esas estadísticas de los años 60 o anteriores, para esas barbaridades de los 100 puntos de Chamberlain, etcétera, etcétera, un poco para que nos expliquéis por qué pasaban esas cosas y por qué se tenían esas estadísticas en esa época. Así es, haremos el programa y ahí explicaremos un poco el ritmo de juego, sobre todo, que hacía que hubiera muchas más posesiones y, sobre todo, había más fallos en los porcentajes y eso también ayudaba en los rebotes, pero bueno, también hay que explicar que lo hacían los elegidos para la gloria. Pues hemos hecho un repaso de la temporada regular y nos habéis explicado cómo ha ido, cuántos equipos había, cómo se repartía, que no eran conferencias sino divisiones y nos habéis aportado algo de estadística y nos habéis dicho quién es el MVP, yo creo que es momento ya de pasar a playoff y que nos contéis un poco en esas primeras series de playoff cómo fue la cosa y eso, que nos expliquéis. Sí, Celtics y Lakers pasaban directamente a finales de conferencia y los Celtics le ganaron una serie muy reñida en ese final de conferencia los Philadelphia Warriors, los mismos Warriors que ahora están en San Francisco, en la Bahía de Oakland y nada, ahí estaba Will Chamberlain y en ese séptimo partido muy igualado ganó Boston 109-107 con 28 puntos, 12 de 29 tiros de campo de Sam Jones que era un jugador, un escolta negro que siempre aparecía en ese tipo de encuentros y de hecho los Warriors consiguieron igualar el partido a pocos segundos del final, a 107 con un mate con falta incluida de Will Chamberlain por encima de Russell, anotó la adicional, eso es raro porque era un jepeto en los tiros libres y la ganasta final la ha metido Sam Jones porque bueno, pues era lo suyo, era un jugador que ha hecho eso muchas veces y un tiro por encima de Will Chamberlain ha faltado un segundo, algo habitual, pero como hemos dicho en esos Celtics y luego hubo polémica, ¿no? José Manuel Sí, los Warriors protestaron mucho a los árbitros argumentando que el cronómetro del Boston Garden pues había tardado demasiado en pararse tras la canasta de Jones y bueno, que dejaron un segundo en vez de al menos tres, que era lo que ellos reclamaban esto también era algo común en el Garden por lo visto en aquella época aún así, vamos, el saque desde medio campo posterior tras tiempo muerto que buscaba a Will bajo el aro faltando un segundo lo interceptó Russell y la serie se fue para Boston es decir que Reza Werbach, que era entonces el entrenador, le preguntaron al final del partido he leído sobre el tema del cronómetro y vino a decir algo así como que bueno, que eso era que él solo hablaba de baloncesto y que la técnica, las cosas técnicas a él no le competían Muy del maestro a Will Bax Muy del maestro Sí, y nada, y Lakers ganaron 4-2 a los Pistons, llegaron 3-0 con lo cual, bueno, y Jerry West y el Jim Baylor promediando 31 y 36 puntos respectivamente la verdad que, nada, llegaban ambos equipos a las finales, Tony Bueno, me sorprende primero que las polémicas arbitrales siempre han estado presentes Siempre han estado presentes, curiosamente también, aquí me voy a tirar a la piscina pero con esos Celtics, con ese, con siempre los Boston Celtics se ha hablado que en esa época a ver, a ver, no me voy a meter porque lo sabéis vosotros mejor que yo pero bueno, problemas de arbitrajes dentro de estos programas, dentro de esta historia de la NBA que vamos contando aquí en Planeta NBA, abordamos diferentes cambios de reglamento porque había problemas, incluso arbitrales, lo hablamos el otro día en la defensa en zona que depende de dónde eran los árbitros, se pitaba de una manera o de otra o sea, los árbitros de una división o de una parte de Estados Unidos estaban más acostumbrados a pitar de una manera y los árbitros de otra parte de Estados Unidos estaban más acostumbrados a pitar de otra no sé si vosotros esto lo tenéis controlado Sí, evidentemente, Tony y vamos a hacer otro programa contigo de George Maikan estamos hablando de una época donde los equipos tenían un entrenador que era el que se encargaba de todo para que te hagas una idea, Red Auerbach le pegó un puñetazo al dueño de los Hawks ¿vale? O sea, estamos hablando de una época en la que pasaban esas cosas de hecho, Red Auerbach era famoso porque cuando el partido estaba ganado se encendía un puro en el campo entonces el público lo odiaba de hecho dicen que el relevo de la persona más odiada en la liga de Auerbach lo cogió Will Chamberlain y evidentemente un equipo que gana ocho títulos seguidos y once en trece años pues tiene que haber polémicas y seguro que hubo decisiones y lo que tú dices, no era una liga con tanto dinero como para que los árbitros pues fueran ni tan profesionales ni que pudieran estar no sometidos a presiones pues seguro que uno de los dos árbitros era de una zona cercana que era más casero la cancha estaba más cerca había mucha más cera bueno, eso, el tema cuando hay una competición yo creo que la polémica está servida y seguro que hubo errores o incluso, bueno, ha habido polémicas con árbitros que han descubierto que, bueno se han dejado comprar, ¿no? o por lo menos han amañado algún partido y bueno, es la historia de la liga también Pues hablando de polémicas yo creo que ya es momento de abordar el grueso de meternos ya en el fregado de estas finales y a continuación que nos expliquéis ese séptimo partido porque lo hemos abordado hoy contadme Sí, se presentaban la verdad que muy igualadas porque claro, los Lakers habían hecho un peor récord en temporada regular pero ya iban a contar con el Jim Baylor en toda la serie Sí, que ya hemos comentado que Baylor ni siquiera entrenó con el equipo durante toda la temporada cuando antes ha comentado Manuel el tema de las estadísticas y aquí consiguió un pase especial de la Youth Army que era algo muy poco habitual y mucho menos para un soldado de raza negra pero que consiguió con eso el poder jugar las finales completas que estuvo dudoso hasta el último momento y dentro de esta igualdad entre Lakers y Celtics el principal problema que había era que los Lakers no tenían un pivo de calidad para enfrentarse a un titán como era Bill Russell y bueno, así se presentaba la primera final de la historia que enfrentaba realmente a dos equipos de costas diferentes porque ninguna franquicia que realmente jugara en la costa oeste había disputado la final de la NBA hasta entonces así que eso sí que era una novedad en la liga Sí, aparte el Jim Baylor, aunque era un ala pivot era el mejor rebotador del equipo y por eso era tan importante de cara a enfrentarse con Russell Los Celtics se impusieron el primer partido en Boston pero los Lakers fueron capaces de ganar los dos siguientes De hecho, en el tercer partido con empate en el marcador Sam Jones saca de medio campo e intentó pasar el balón a Bob Cussey pero Jerry West robó el balón a cuatro segundos del final y anotó la bandeja para ganar de dos con el crono a cero Esas imágenes las vamos a mostrar e incluso llegaron a ir luego 3-2 los Lakers con ese quinto encuentro 126-121 para adelantar a Lakers en la que el amigo el Jim Baylor hizo 61 puntos y 22 rebotes con 22 de 46 en tiros de campo Es el récord de anotación de unas finales hasta hoy y en playoffs se lo quitó Jordan pero con una prórroga no, con doble prórroga creo en el año 86 contra Celtics Sí, este partido decidir que hizo ponerse en pie al Boston Garden al final del encuentro pese a que su equipo perdió y cuenta el Jim Baylor en su biografía que no sabía por qué y que tuvo que decirle un periodista que el Jim ha metido 61 puntos y que no sabía ni los puntos que había metido y claro, él solo había visto que habían ganado pero que tenía el público del equipo rival y nada menos que del máximo rival ahí en el Boston Garden pues puesto en pie para, vamos, porque había sido una actuación debió ser, vamos, espectacular Imagínate para meter 61 y bueno, en el sexto choque y como era de esperar pues evidentemente los Celtics iban a salir con el cuchillo entre los dientes Sam Jones 35 puntos 17 de 27 en tiros de campo y Bill Russell pues con un triple doble 19 puntos, 24 rebotes, 10 asistencias y bueno, respondieron como siempre Sí, este era el encuentro que tenían que haber ganado los Lakers tenemos que decir que llegaron a estar hasta 17 puntos arriba jugando en casa pero bueno, lo dejaron escapar al final ahí el saber gestionar esos minutos pues los Celtics debían ser unos maestros absolutos y se lo terminaron llevando pero bueno, lo tuvieron ahí y si hubiera pasado esto pues no hubiéramos llegado al séptimo partido que vamos a comentar ahora 3-3 3-3 como dicen las espadas en todo lo alto y llegamos al séptimo partido en casa de en casa de los Celtics porque como habían conseguido el mejor récord en temporada regular y bueno, esto es mítico porque los Celtics en casa eran un seguro de vida y lo fueron hasta bien entrado los 80 y se juega el 18 de abril de 1962 asistieron casi 14.000 espectadores el campo lleno el mítico Boston Garden y bueno Boston dominaba ya el descanso 53-47 a pesar del 1 de 10 en tiros de campo de St. John's pero los Lakers al final del tercer cuarto ya habían igualado el marcador y con 7 puntos consecutivos de Jerry West para ayudar a su equipo y en el último cuarto los Celtics se pusieron otra vez 6 arriba otra vez empataron 88 Tom Henson que era un alero muy bueno había llegado a la liga el mismo año que Russell en la temporada 56-57 eliminado por faltas en este cuarto y era el alero fuerte que tenían para defender al James Baylor pero es que estaba eliminado él y Tom Sanders y Jim Loskotuf que aunque era más marginal ya estaban eliminados con lo cual imagínate lo que era defender a Baylor de hecho en este partido tiró 21 tiros libres acabó con 41 puntos 22 rebotes el amigo y bueno Boston volvió a coger ventaja 96-91 pero los Lakers igualaron a 100 con el amigo Selby ¿no José Manuel? Sí ahí hizo dos robos consecutivos y que dieron lugar a dos canastas y con eso empataron a 100 y vamos mencionamos esto porque como ahora vamos a contar lo que viene después Fran Selby gracias a él fue por lo que llegamos a ese punto de empate a 100 y 18 segundos para terminar el partido de hecho fueron sus dos únicas canastas en el partido y bueno con 18 segundos para el final y posesión para Celtics la jugada terminó en rebote de Rudy Larruso de los Lakers tras un gancho fallado por Fran Ramsey raro que no se la jugase Sam Jones pero bueno tiempo muerto de Lakers con 5 segundos por jugar y aquí viene pues por lo que hemos hecho esto que es la jugada que pudo decidir todo e insistimos no solo este título sino cortar una racha y quien sabe lo que hubiera pasado pero bueno sacó de banda Fran Selby desde su medio campo pasado del medio campo le estaba molestando Bob Coussey de Celtics el base de los Celtics este balón fue a Hot Rod Hadley quien no vio claro el pase ni a Baylor ni a West que eran la primera y la segunda opción así dicho en el tiempo muerto pero si vio de nuevo a Selby que estaba solo en el lado izquierdo del ataque para tirar de 3-4 metros casi en la línea de fondo y Coussey que estaba defendiendo como hemos dicho el pase se despistó se giró y había dejado solo en la esquina fue como una exhalación a molestar y Selby que era un buen tirador de media distancia y esa era muy buena posición para él lanzó y falló Sí, decir que Selby que quizá no es un jugador bueno seguro que no es un jugador muy conocido ni ha pasado a la historia más que por este partido el pobre hombre había sido un súper cañonero universitario llegó a anotar 100 puntos en un encuentro jugando para la universidad de Furman o sea que no no estamos hablando de un cualquiera lo que pasa es que bueno no era ni mucho menos una estrella en la NBA pero ya hemos dicho que había sido decisivo para que los Lakers llegaran empatados a este momento y era alguien que sabían que en los momentos importantes se podía contar con él y de hecho lo cuenta también el Jim Baylor en su biografía que sabe que si hubiera estado en otro equipo en vez de en los Lakers seguramente hubiera sido alguien de 25 puntos por partido sin problemas decir también que el Jim Baylor una vez que falló Selby tuvo la posibilidad del rebote ofensivo ya que le había ganado la posición a Russell bajo el aro ya ha comentado antes Manuel que Baylor era una fiera yendo al rebote a pesar de que no que no era pivot pero bueno dice que no se atrevió él mismo ha contado que contó que no se atrevió a palmear pensando que primero que el tiro de Selby iba a terminar entrando porque hace ahí un poco la corbata y también que y que claro que podía enseñarle el goal tending es decir que tocar el balón antes de que saliera del cilindro imaginario vertical del aro y más que nada porque él también dice que estaba desequilibrado por un empujón por la espalda que le había dado Bill Russell entonces bueno entre que dudó o no tocó el timing de salto pues claro ahí le ganó Russell hace un salto espectacular y se terminó quedando con el balón pero bueno ya vemos aquí la cantidad de cosas que pasaron en un segundo que podían haber decidido este partido y que por eso nos encanta esta anécdota si la verdad que si bueno Russell selló el rebote 40 cogió en ese partido que es es José Manuel el máximo el máximo de la historia en las finales y vamos ya hablaremos de esa otra con el tema de las estadísticas no creo que este récord se bata no 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 yo creo que tampoco y luego lo del empujón por lo que se ven las imágenes pues fue fruto a la imaginación de Baylor porque realmente a nadie le tocó si es cierto que Baylor es un poco el precursor de estos jugadores como el doctor J Jordan porque realmente tiene unos muelles importantes y bueno hay que decir que Kuzzi toca el brazo de Selby y realmente le molesta mucho hay que decir que lo toca parece después del tiro pero claro si tú estás tirando y ves a un jugador que viene y que te va a comer y realmente luego te arrasa el brazo yo creo que es falta pero que a lo mejor es de esas que no se pitan en playoff tú eso Manuel a Selby no se lo dices a la cara porque él sigue señalando que fue clave para su fallo y está vivo todavía Frank Selby y yo creo que te daría con la garrota si le dices que falló sin nada si entiendo justo yo viéndolo ahora yo creo que había que haber pitado falta porque realmente se le lleva se lleva los dos o sea se lleva el brazo por delante se ve claro pero bueno y de Russell también sí claro con todo esto el partido queda empatado Russell se queda con el balón y apretado contra el pecho tras capturar ese rebote tan importante y cuando ya el reloj marcó el final de estos 48 minutos iniciales se quedó ahí puso rodilla en tierra como dando gracias por la suerte que habían tenido sujetó el balón sin querer sortarlo durante unos 25 segundos en esa posición hasta que se levantó y fue ahí lentamente hacia el banquillo donde se sentó agachó la cabeza y también lo podemos ver en los vídeos que hay en YouTube le pusieron una jarra de agua helada sobre el cuello porque estaba vamos exhausto sí ya hemos hablado que antes las condiciones de entrenamiento y de viaje no eran lo mismo y realmente los jugadores jugaban muchos minutos y a un ritmo altísimo en la prórroga los Celtics se llevaron en el partido porque ganaron 10-7 con 5 puntos de Sam Jones sí, sí 4 del gran Russell y bueno a Baylor que imparable ya lo has comentado tú Manuel que casi echa la mitad del equipo de los Celtics lo terminó marcando el gran Jim Guarila que solo había jugado hasta entonces 2 minutos en la serie pero bueno que ante la falta de efectivos de Boston en la posición de Alero pues tuvo que estar ahí pero también lo cuenta el propio Baylor no supo aprovechar ese mismatch claro esa ventaja que tenía sobre él y nada es victoria para los Celtics sí la verdad lo que decimos si entra el tiro de Shelby pues hubieran ganado y oye a lo mejor los Celtics les daba más moral y cogían más fuerza o los Lakers perdían no iba a decir que tuvieran miedo pero el decir oye podemos con estos sí yo creo que vamos fundamental ahí porque los Lakers lo tenían todo para ser el equipo futuro y si hubieran ganado este título bueno quién sabe lo que hubiera podido pasar porque el hecho es que tenía una plantilla muy joven poco más de 25 años de media y no llegaba a 26 el quinteto titular tipo que en este caso era lo más importante porque jugaban muchísimos minutos tenían dos super estrellas vamos indiscutibles como Baylor y West estaban dirigidos por un entrenador también joven pero ya muy respetado por aquel entonces en la NBA como era Frank Schaus y habían elegido en el draft del 62 que bueno ya sabemos por lo que hemos contado que se celebraba antes de las finales hasta bastante entrada a la década de los 70 pues habían seleccionado un pivot más que prometedor un Leroy Ellis de St. John's que luego no pasó de ser clase media de la liga pero que entonces se pensaba que podía ser un buen antídoto para el efecto Russell y bueno por el contrario los Celtics eran algo más veteranos no mucho más pero lo eran y tenían a un Cusi ya de 33 años que se le veía cerca de retirarse y que se creía que iba a dejar un mujer importante en la posición de base que podía provocar seguro pues un bajón en el rendimiento del equipo de Boston así que bueno pues una etapa ahí que podía haber sido de transición de hecho Fred Schaus declaró que no había aún nadie en el horizonte que pudiera contrarrestar lo que Bill Russell era capaz de hacerte y que él lo había intentado en esta final poniendo sobre él dos pivots bastante mediocres ya hemos dicho que ese era el punto negro que tenían ahí los Lakers como eran Jim Krebs y Ray Felix con la esperanza de que entre los dos sumaran lo que un pivot bueno pero no funcionó entre ambos 10 puntos y 14 rebotes y bastante flojo y bueno Schaus dijo que los Celtics serían fuertes hasta que Russell lo dejara y Russell de hecho se llevó el MVP de estas finales que era la tercera vez en su carrera y dijo que no estaba tan seguro que había anotado 30 puntos capturado 40 rebotes en este último partido sin parar de correr de pasar de bloquear es un espectáculo lo que hizo en este encuentro y dijo que bueno que este título significaba significó para él más que ningún otro y que esos Lakers le habían hecho pensar que las cosas iban a ser bastante complicadas a partir de entonces pero bueno la historia la verdad es que fue otra estoy estoy absolutamente alucinando la gente no me ha visto pero yo estaba pues como estarán todos los espectadores o sea la gente estará diciendo madre mía el nivel de conocimiento que nos están dejando hoy Manuel y José Manuel pero pero yo que veo que sé el guión que tenéis hace rato que os habéis salido ya del guión que estáis empezando a hablar de conocimientos vuestros y de cosas que sabéis y de verdad que estoy boquiabierto boquiabierto del nivel y de la cantidad de información que nos habéis dado tan solo para hablar de un partido así que yo ya llega al punto de poner punto y final al programa os quiero agradecer a los dos bueno os quiero felicitar por el nivelazo de la historia de baloncesto de historia de NBA que tenéis los dos y y bueno y agradeceros que os hayáis pasado hoy por aquí por el programa a contarnos este séptimo partido y todo y todo el preámbulo a él de las finales del 62 muchísimas gracias José Manuel y muchísimas gracias Manuel un placer Antonio ojalá que toda esta aventura que sabemos que le estás poniendo mucho empeño y que hay mucha gente involucrada salga bien y bueno la idea es que entre todos debemos conocer los que hablamos de baloncesto viejuno que despertemos interés y bueno vosotros que también tenéis secciones de baloncesto moderno que nos de baloncesto actual que nos encanta pues intentar entre todos crear ayudar este canal para bueno que la gente cuando quiera recurrir o quiera saber cosas por lo menos tenga una fuente de información y bueno lo hemos intentado hacer un poco divertido y ojalá que lo hayamos conseguido si señor pues os recordamos que sois era baloncesto que el que quiera saber más de historia de la NBA os puede seguir en iVox en algún sitio más o estáis en un principio en iVox en iVox luego en twitter estamos en arroba era baloncesto tenemos el blog pero vamos escuchando los audios ahí damos luego todos los enlaces y es la fuente principal que usamos luego en el blog pues enlazamos partidos en youtube y eso pero si nos siguen en iVox se van a enterar de todo perfecto pues nosotros ponemos punto y final que vamos justísimos de tiempos que no se mueva nadie de aquí que ya mismo empieza el planeta teams de hoy así que muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias José Manuel gracias era baloncesto no olvidéis que el baloncesto no para en planeta NBA esto es todo por hoy y nos vemos ya en el planeta teams que no se mueve no se mueve no se mueve